Como el de la mora judicial, que son problemas multifactoriales, no se resuelven tratando de castigar a quien imparte justicia. La transformación de la justicia conlleva múltiples factores. Yo quisiera que a través de una ley dictáramos una ley y se solucione la mora, pero eso no es posible. El presidente de la Suprema dijo que la justicia se nutre de su independencia, pero no puede vivir en aislamiento al considerar que la garantía de esa independencia es fortalecer el derecho. Al dictar una conferencia en la UAS denominada Visión Jurídica, el presidente de la Suprema también destacó las medidas para enfrentar la mora judicial y los feminicidios. A la actividad asistieron la rectora de la UAS, Emma Polanco, así como el profesor y estudiante de la Alta Casa de Estudios.